5 de la tarde, aeropuerto de Andorra. La selección portuguesa aterriza tras un particular viaje en este avión militar, como auténticos soldados. Así bajaba Cristiano del avión. Y así Beto se santiguaba pensando en la que le esperaba. Llegaban con un objetivo claro, ganar a Andorra. Una misión para él. Una misión para Cristiano comandante. Llegó con la expectación esperada. Decenas de personas agolpadas para ver a la estrella portuguesa. Hasta los asistentes del aeropuerto querían una foto con él. Andorra entera se teñía de rojo y verde. Una respuesta masiva de una ciudad en lo que tira por Cristiano. ¡Cristiano! 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 Por ello, la selección se ha refugiado en un auténtico búnker, protegiendo así a su estrella, quien pasea y habla relajada por las instalaciones. Pensando en el partido de mañana. En una de esas reflexiones, dejándose ver y saludando a los aficionados. ¡Cristiano! ¡Cristiano! Detrás de esos muros, Cristiano prepara una tarea difícil. Para el encargo se prevé un terreno adverso, un campo de césped artificial. Un factor que puede ser determinante. El objetivo es ganar, pero sin arriesgar la integridad física. Es un partido importante, pero los ojos están puestos en su instante. Y en arrebatarles el liderato. Todos los partidos cuentan y su selección se encomienda a su comandante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!